El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos. Bueno, la verdad es que estamos hoy disfrutando un programa muy, muy completo. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, pegó un grito muy fuerte, muy duro, y la humanidad le puso atención, con una serie de documentales titulados La Verdad Incómoda, basado en lo que es el deterioro del aspecto ambiental, el calentamiento global, y todo lo que significa la intervención de la mano humana y su comportamiento despiadado contra la naturaleza, contra el equilibrio de la naturaleza, que nos puede llevar a una situación, y nos está llevando ya a una situación catastrófica. Trayéndolo acá a nuestro territorio, debemos felicitar la iniciativa del Centro de Innovación Atabey, y en lo que tiene que ver particularmente en la décima entrega de los premios Atabey al medio ambiente. Hay ocho renglones que van a ser reconocidos por su trabajo, entrega, dedicación, y serán este próximo 10 de junio en la Sala Principal del Teatro Nacional, transmitido en vivo por la hermana televisora Color Visión, bajo la producción de Iván Ruiz. Reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde el Centro de Innovación, se dio una rueda de prensa para dar los detalles sobre este importante evento que hay que reconocer, primero al Centro Atabey a su presidente, Domingo Contreras, por esta entrega al país, basado en el amor por la naturaleza y cuidar este pequeño territorio que se llama República Dominicana, que es una extensión del planeta. Así que felicitamos a Domingo Contreras, a todo el equipo que le acompaña en el Centro de Innovación Atabey, y felicitamos esta décima entrega y lo dejamos con esta promoción de lo que será ese gran evento, y que desde aquí, desde Casi Personal, felicitamos y aplaudimos. Adelante. 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 Gracias por ver el video.